Saludos y bienvenidos a ArsGaming hoy os vamos a traer al canal un vídeo un vídeo análisis de un juego que ya se hemos traído en preview es evidentemente Stellaris así pues comenzamos Paradox sin lugar a dudas ha hecho una apuesta arriesgada con Stellaris tomando el camino desde los juegos históricos hasta aquellos de ciencia ficción pero lo ha hecho con experimentados desarrolladores y con un equipo que ha hecho que sea completamente un éxito el proyecto un proyecto que combina todo lo mejor de los viejos juegos de Paradox y nuevas y frescas mecánicas uno de los grandes logros de Stellaris tal vez sea el traernos al jugador una nueva galaxia en cada juego una galaxia que está llena de misterios y de estrellas para explorar la sensación de inmensidad nos cautiva desde el primer momento haciéndonos sentirnos dentro de una novela de ciencia ficción la exploración por tanto va a ser uno de los pilares de Stellaris que además va a estar tremendamente asociado con la investigación para explorar la galaxia no vamos a poder valernos de nuestras flotas militares sino que por el contrario tendremos que usar nuestras naves científicas llevadas por líderes que sean capaces de investigar los confines de la galaxia y de traernos avances importantes para nuestras investigaciones estas investigaciones se organizan en tres campos distintos el campo de biología el campo de ingeniería y el campo de sociedad y además funciona como si fuera una baraja de cartas en las que irán saliendo diferentes proyectos cada vez que terminemos una investigación la personalización de imperios es también muy rica en Stellaris vamos a tener un buen puñado de retratos para las diferentes civilizaciones y algunas opciones estéticas más pero lo más importante el corazón de la parte de personalización es aquello que afecta al juego podremos elegir el ambiente donde se desarrolla nuestra cultura principal pero además podremos elegir la ideología política de estas razas en la creación de nuestro imperio podremos también seleccionar el tipo de armamento de nuestras naves a elegir entre láseres misiles y armas de proyectil y el tipo de salto hiper espacial que queramos escoger ya una vez dentro de la partida hay un aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención y que es muy original hablamos de las poblaciones que son tomadas directamente de la saga victoria las poblaciones son la gente que vive en nuestro imperio y cuando nuestro imperio crezca y se empiece a volver más extenso estas poblaciones empezarán a tener diferentes ideologías que harán más difícil la gestión de nuestro imperio ya que se formarán diferentes facciones con distintas aspiraciones en el juego además de las poblaciones los líderes cobran también una importancia capital en el juego vamos a tener diferentes tipos de líderes militares científicos y políticos van a tener además un índice de experiencia que irá aumentando a medida que les asignemos misiones e incluso podrán ganar algunos rasgos fruto de determinadas eventos además los diferentes líderes podrán ser candidatos a gobernantes en el caso de que tengamos un tipo de gobierno que se adapte a su campo de especialización los líderes militares almirantes y generales van a ser decisivos en los combates que como en otros juegos de paradox se van a resolver de manera automática el nivel tecnológico de nuestro imperio también va a ser completamente fundamental y decisivo en los combates va a ser fundamental y decisivo porque podremos investigar nuevas armas que colocar en nuestras naves estas armas las podremos colocar en nuestras naves y personalizarlas porque tenemos a nuestra disposición un diseñador de naves es un diseñador simple con diferentes huecos donde colocamos armas armaduras y energía de la nave pero bastante interesante ya que nos permite jugar con naves más ofensivas y naves más defensivas no hay que olvidarse que además de las batallas navales que van a ser las fundamentales en este juego tendremos también batallas terrestres por la invasión de los planetas éstas se van a resolver también automáticamente y tal vez de una manera un poco más simple y evidentemente menos visual que las navales en cuanto a la gestión tenemos varias cosas importantes que señalar la gestión está muy vinculada a las poblaciones y en cada planeta tendremos un determinado número de huecos que irá siendo ocupado por las poblaciones en estos huecos podremos realizar diferentes construcciones que nos permitirán aumentar nuestros recursos pero debemos tener en cuenta que estas construcciones no se pondrán a funcionar a menos que tengan a una población en la casilla en cuanto a la administración de nuestros planetas estelaris ofrece un fino equilibrio entre la micro gestión y la automatización de todo vamos a tener varios planetas de base 5 que podremos administrar con micro gestión pero a partir de ese momento tendremos que empezar a crear sectores administrativos que serán llevados automáticamente por la inteligencia artificial fijaremos por tanto el nivel de impuestos que deben pagar a la capital y nos sirve también para reflejar que todo imperio necesita cierta burocratización para funcionar de manera más o menos eficiente la economía en sí es bastante simple vamos a tener minerales que nos sirven para construir naves y edificios créditos energéticos que sirve a la vez de moneda y también nos proporciona la energía que necesitan los edificios y las naves y por otro lado la influencia que nos sirve para realizar determinadas acciones políticas y el reclutamiento de líderes aunque la sencillez en la economía es una virtud sí que echamos en falta dos aspectos que mejorarían tremendamente este factor por un lado la presencia del comercio al estilo de europa universalis 4 con nodos comerciales y por otro lado la presencia de la iniciativa privada que no hemos visto de momento en estelaris aunque no podemos descartar que se incluya en futuros dlc o viendo este aspecto que no es fundamental estelaris es un gran juego que introduce nuevas dinámicas al género y que va a hacer historia en los 4x estelaris no es sólo una mezcla de las mejores mecánicas de los juegos de parados los desarrolladores han mostrado al público su creatividad ofreciéndonos nuevas e interesantes dinámicas que no habíamos visto antes en ninguno de los juegos de parados es un juego además con un buen rendimiento y que va a funcionar en la mayoría de equipos y además su banda sonora y su trabajo artístico son magníficos por eso podemos decir sin ningún tipo de duda que estelaris es una auténtica obra maestra de los videojuegos y con esto acabamos el análisis de hoy espero que os haya gustado y si ha sido así no os olvidéis de darle a like de suscribiros al canal y de visitar el análisis en la página web un saludo gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo